Informe semanal del gobierno a sus mandantes Recursos del petróleo promueven el desarrollo en la Amazonía Cumpliendo con la política pública de mejorar la calidad de vida de los habitantes ubicados en las zonas de influencia de los sectores estratégicos, el municipio de Sucúa recibió formalmente el alcantarillado pluvial y sanitario del barrio La Cruz, obra ejecutada por el gobierno nacional a través de Ecuador Estratégico EP, la cual beneficia a 1.390 habitantes de esta localidad. La obra representó una inversión de 6.7 millones de dólares provenientes del aprovechamiento responsable del bloque petrolero 72.